Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Otra pandemia que trajo la pandemia. Otra pandemia que trajo la pandemia. La xenofobia. Acnur, por cierto, y haciendo parte de la ONU, fue una de las instituciones de los organismos internacionales que se prestó a la vagabundería de la oposición venezolana con el tema de los migrantes. Acnur. Acnur hizo un papel deplorable en Colombia y se prestó como propaganda de guerra contra Venezuela y contra los migrantes venezolanos. Bueno, pero igual, vamos a citarla. Acnur en mayo destacó que muchos refugiados de Latinoamérica perdieron los empleos que tenían en el sector informal debido a la pandemia del COVID-19. Que más de un 80% de los venezolanos que trabajan lo hacen sin contrato en la economía informal. Bueno, Acnur yo la puedo tranquilizar y le puedo decir que de los 6 millones, en Venezuela somos 30 millones de venezolanos, y hay 6 millones de colombianos no han perdido sus trabajos. Entiendo que hayan podido perder su trabajo los venezolanos, las decenas de miles de venezolanos que están en Colombia, pero los millones de colombianos que están en Venezuela no han perdido su trabajo. El número de venezolanos sin hogar aumenta cada día en Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Chile y Argentina. Algunos de ellos se ven obligados a recorrer a la prostitución, la mendicidad o el comercio ambulante, dijo el portavoz de Acnur, Andrév Maesic. Comenzaron con un juego macabro, empujando a los venezolanos fuera de sus fronteras, primero con un bloqueo económico, con medidas económicas que iban contra nosotros. Y después que los tenían en Colombia, en Chile, en Perú, en Ecuador, llega el COVID-19 y se les caen las mentiras. Aquí dice David Peña desde Chile, estoy aguantando la pela. Fuerza David, y apenas puedas, vente a tu patria, vente a tu país, que aquí te estamos esperando. Y podríamos hacer nosotros no uno, sino diez programas sobre los ataques xenofóbicos de los venezolanos, por ejemplo, en Colombia. Por ahí Duque dijo, bueno, una medida que nadie iba a pagar alquileres. Resultado, votaron a todos los venezolanos de las casas donde estaban alquilados. Se quedaron en la calle. Hicieron una protesta en la avenida Venezuela o avenida Caracas, allá en Bogotá. La iguana.tv La verdad hecha tendencia.